Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video. Hace un mes les pregunté cuál sería el siguiente custom de aquí del canal. Les puse una encuesta aquí en YouTube, así que ustedes decidieron cuál fue el siguiente. Y pues el ganador para sorpresa de nadie fue el Spider-Man Unlimited, este Spider-Man de la serie de no me acuerdo qué año. Pero que tiene un traje muy bonito y muy llamativo y lastimosamente no tenemos muchas figuras de él. Así que pues por eso mismo nos vamos a la tarea de hacer nuestra propia versión. Pues yo los dejo aquí con el video, me tomó un tiempo hacerlo pero creo que quedó muy bien. Y pues nada, así que ustedes díganme qué tal les parece, los dejo con el video. Bueno amigos, para empezar la figura que estoy utilizando de base es este Spider-Man Simbiote de la serie Retro. Se puede usar cualquier otra figura con un molde similar, pero yo como tenía uno de sobra pues se me hizo fácil poder utilizar este. Y bueno, siempre usando imágenes de referencia empecé a esculpir con la ya clásica de toda la vida plastilina epóxica. Esculpiendo los detalles que tiene en alto relieve, que es tu araña, tanto trasera como frontal. Y los detalles en sus brazos, así como en las manos y también en las pantorrillas. Para las marcas en las pantorrillas solamente hay que hacer unos gusanitos de plastilina epóxica y abrazarlos a su pantorrilla. Por supuesto si tienen herramientas de moldeo, como es mi caso, su trabajo se facilitará bastante. Personalmente yo prefiero esculpir una pata de un extremo y la misma del otro extremo. Para luego dejar que se seque y comenzar con otra pata. Esto para evitar dañar el trabajo que ya se hizo, ya que la plastilina puede ser bastante molesta en ese sentido. Se supone que esa tira iría en la articulación de mariposa, pero para evitarme el trabajo decidí subirla un poquito más y pasarla por encima donde está su clavícula. Así como se ve actualmente me da un aire al Spider-Man de Play 4 con una araña bastante grande en todo el pecho. Les recuerdo que es un proceso bastante tardado y muy tedioso, así que si tienen pensado hacer un custom parecido les recomiendo que tengan mucha paciencia. Más que nada para que les salga bien y bonito, porque como les digo esto es un poco tedioso de hacer. Sin embargo tengo algo que confesar, una vez acabé toda la araña, decidí quitarla porque no sentí que se pareciera y le hice esta araña nueva, digan ustedes que tal se ve. Para la parte de atrás es igual, esculpir primero una pata y después otra, para enfocarse en una sola y que te salga bien. Después deja que se seque y empieza con otra, así minimizas el riesgo de que te puedas pasar un poco con los dedos y destruyas la pata que ya tenías hecha. En la araña trasera también tuve que quitarle un poco de plastilina que ya estaba puesta para reducir la panza de la araña, para darle espacio a las patas que tiene de abajo. Y para las patas que tienen los brazaletes es el mismo proceso, hacer unas salchichitas un poquito pequeñas y luego darles una vuelta a lo que es el brazalete para que queden bien. En esta parte de las tiras que están en la articulación de mariposa es recomendable utilizar poquita plastilina. Después se va a lijar, pero es igual recomendable hacer poquita plastilina para que no estorben la articulación de mariposa y puedas tener un buen rango de movimiento. Y bueno amigos, una vez seca toda la plastilina le damos una capa de primer y empezamos a pintar. Estoy utilizando un color azul cobalto diluido con negro para dar un azul muy oscuro. Y con diferentes pinceles estoy dándole las capas. Recuerda que en las pinturas acrilílicas se trabajan en capas, así que no desesperes si se ve transparentoso a la primera. Puedes darle otra capa y así hasta que te dé un resultado que tú quieres. Y solo por si no se dan cuenta el video está acelerado, si ustedes van a pintar tómense su tiempo, háganlo con mucha paciencia para que les quede muy muy bien su trabajo y no desesperen. Cuando estén secas todas las partes en azul oscuro, a todas las áreas que llevan color rojo les voy a dar una capa primero de color blanco. Esto lo hago para que el color rojo que va encima tenga un brillo un poquito más vivo. Lo vi en el canal de otro compañero customizador y me gustó mucho como quedó, así que yo también quise aplicarlo a ver qué tal quedaba. Recuerden que siempre antes de empezar a pintar y de aplicar el primer hay que lijar toda la plastilina epóxica para darle una terminación mucho más lisa. Y también recuerden diluir su pintura ya sea con agua o con diluyente para acrílicos. Y antes de eso también agitarlo muy bien en la botella para evitar generar esos grumbos en la figura. Les recuerdo que esto está acelerado, así que no desesperen, pinten con mucha paciencia, tómense su tiempo. Porque recuerden que la figura es para ustedes y todos queremos tener un resultado bastante bonito, ¿no? Y luego de esto queda cubrir los detalles en los que se hayan equivocado, zonas en blanco, zonas donde hayan manchado con un color que no era. Para que al secar nuestra pintura tenga un acabado más profesional. Y para finalizar con un pincel seco de un azul metálico, estoy aplicando una técnica de pincel seco en todas las áreas de relieve que tiene el color azul. Para darle ese toque como futurista de, no sé, spandex como eso, como futurista. Voy a darle aproximadamente unas dos capas. Y con un color amarillo neón voy a pintar los ojos. Después aplicar unas capas de sellador brillante. Y mis amigos, el resultado sería el siguiente. Y bueno amigos, díganme que tal les parece este mono, creo, personalmente que es el mejor del canal hasta ahora. Y probablemente sea la cara del canal, ya que como pueden ver no tenemos fotos de perfil. Pero aquí su opinión también es muy importante, déjenme aquí en tus comentarios a ver qué les parece. Yo estoy fascinado con el color rojo tan vivo, el azul metalizado le da un efecto muy chido. Y también tengo pensado hacer una capa, solo que suceda después. Y como no puede faltar algunas comparaciones de tamaños con otros integrantes de este hermosísimo Spider-Verse. Si llegan a ser un Spider-Man Unlimited, utilizando este video, no duden en mandarme las fotos de sus resultados o el proceso. Que yo con gusto las estaré viendo. Y listo amigos, eso es todo. Pues ya vieron las fotos, los videos, todo el proceso. Yo personalmente creo que ha quedado muy bien. Pero claro, ustedes también tienen su opinión, así que déjenla aquí abajito en los comentarios. Yo los estaré leyendo con gusto. Y si les gusta esta dinámica de que ustedes escojan los Customs a través de votaciones, pues háganmelo saber. Tengo ya un par ahí, este, pensados. Pero también es divertido que ustedes aporten estas opiniones y tengamos una dinámica más entretenida aquí en el canal. Nada chicos, yo me despido. Soy Eddy de Quick Customs y nos vemos en la siguiente. Chao.